Estamos en la espera de ver si Chávez Jr. ganará la pelea y después de junio, la primera, segunda semana es junio, sabremos que sigue con nosotros. Que quizás sea para octubre. Octubre, noviembre, sí. Va, bastante tardecito. Obviamente me habías dicho que querías hacer una antes de que se termine el año. Bueno, vamos a esperar a ver que con Javier te viene tu pranque. ¿Y hay quizás un plan B? Si no sea de ese. No, hasta el momento no tenemos nada. No tenemos ni plan B ni plan B. A todos nuestros amigos, este es un gran evento para hacerse realidad. Un total de ocho grandes combates subirán a escena en nuestro evento, solo boxeo tecate. A transmitirse a través de Telefutura, combates llenos de emoción, como el de Mike Pérez y Aira Terry, Jonathan Vidal vs. el veterano Cecilio Santos, y la revancha del Coby Herrera vs. Emanuel Bebo Rivera y el regreso al ring de mi amigo y compañero y del equipo nacional, Orlando El Fenómeno Cruz. Sin duda alguna, le darán un tono explosivo que tanto le gusta al fanático. Los envío a todos a darse cita el viernes en un verdadero evento de boxeo que ha sido producido para complacer al fanático. ¿Cómo hay? 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 Para hacer el regreso aquí en Puerto Rico y me encanta acá, que no creo hace tiempo aquí en Puerto Rico y, pues, nos vemos acá ahora. Me señalaste que tuviste tiempo para meditar. ¿Meditar sobre qué? A ver lo que realmente íbamos a hacer. ¿Habías perdido el amor por el boxeo ya? No lo había perdido como tal, pero, pero, pues, estaba ya como que, es que uno se cansa. O sea, hay años y años y años en esto y el que me diga que no, es un embustero. O sea, uno se cansa. O sea, estoy de los siete años, como que uno dice, uno dice en la calle, cogiendo golpes y recibiendo golpes. Y sí, este, quise pensar lo que quería. Ya tengo treinta años y, pues, ya me quedan unos o dos años, unos o tres añitos más. Y quiero aprovecharlo, ahora sí que los quiero aprovechar, este, para retirarme bien. Y después que me retire, pues, tengo mi campo profesional, que es lo que le doy en la medicina deportiva.